El fin de semana pasado, la socialdemocracia checa escogió a sus nuevos líderes. El presidente de la República, Miloš Zeman, asistió como invitado al Congreso y aprovechó la ocasión para recomendarle a los socialdemócratas que no permanezcan en la oposición. El mandatario les dijo que negocien sobre el nuevo gobierno, pero que no pidan carteras ministeriales. Menos de 50 votos le fueron suficientes a Jan Hamashek para hacerse con la presidencia del Partido Socialdemócrata este fin de semana. En segunda vuelta derrotó a su mayor contrincante, Yiri Simula, que ahora ha pasado a vicepresidente estatutario de la agrupación. Después de conocidos los resultados, Hamashek hizo un llamado a la unidad, ya que en los últimos meses la tensión interna había provocado hostilidades entre los médimos del partido. Estas fueron sus palabras. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todos los candidatos. Debo decir que se trató de una contienda limpia. Fue una lucha de argumentos. Mi deseo es que después de este Congreso reine la unidad y la socialdemocracia. El gran fracaso en las elecciones generales de octubre sacudió los cimientos de los socialdemócratas, que habían gobernado en los últimos cuatro años. El cambio en la cúpula partidista se convirtió en algo esencial para el futuro político de la agrupación. Para el primer ministro en dimisión, André Babich, la elección de Hamashek puede convertirse en el salvavidas que ha estado esperando para lograr la investidura de su equipo de gobierno en un segundo intento. Según el Tribunal Regional de la Ciudad de Bratislava, Eslovaquia, André Babich fue colaborador del STB, la Seguridad del Estado Comunista, negándose a borrar al primer ministro en dimisión, Checo, de las listas de agentes de la Policía Secreta Comunista. El nombre de Babich apareció como resultado de una investigación del Instituto de la Memoria Nacional de Eslovaquia, país de origen del político. André Babich rechaza toda acusación y ha anunciado que presentará cargos contra una serie de instituciones. De seguro demandaré al Ministerio del Interior o bien al Servicio de Inteligencia y, si es necesario, llegaré hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me opongo al veredicto porque nunca colaboré con la policía política, nunca firmé nada. Definitivamente me defendí ante los tribunales. Este fallo, que se considera como definitivo, fue emitido por el Tribunal Regional a finales de enero, haciéndose público este martes, respondiendo a una solicitud del Tribunal Constitucional que desconocía un veredicto anterior. La aparición del nombre de Babich entre los agentes de la Policía Política es un asunto demostrado, según dijo Yergus Sibos del Instituto de la Memoria Nacional. El Parlamento Checo le quitó la inmunidad parlamentaria por el supuesto caso de manipulación de fondos de la Unión Europea al crear una empresa más pequeña para recibir más dinero y apoyo como empresa mediana para la creación del Parque del Nido de la Cigüeña y, por todo esto, a Trey Babich ha salido diciendo que todo son mentiras y manipulación mediática. Los checos están en la posición número 13 de los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. Estrele Desca le trajo una presión de oro para los checos haciendo historia de los Juegos Olímpicos al convertirse en la primera persona que ha ganado medallas de oro en el snowboard y en esquí, concretamente en la especialidad de eslado. Eva Sankova confirmó su buena forma en la competición de snowboard pros. En la final se impuso a la italiana Mijuela Moyoli, ante Pereira de Sousa de Francia y la snowboardista checa consiguió el bronce. A pesar de que Sankova era una de las esperanzas checas para ganar la medalla de oro, la joven snowboardista dijo que este bronce tiene valor de oro porque la competición no fue nada fácil. Durante la mayor parte de la carrera iba a la última y logró remontar hasta el tercer lugar solo unos metros antes de la final. Eva Sankova es la única competidora de este joven deporte que tiene dos medallas olímpicas, ya que logró obedecer también en las Olimpiadas de 2014 en Rusia. La segunda checa en la competición, vendula a Jopiakova, no pasó de la clasificación. Martina Sankova, de 25 años, dejó sentirse motivada para seguir compitiendo y añadir más medallas en los próximos Juegos Olímpicos de China. Después del éxito de la snowboardista, la patinadora de velocidad Martina Sankova consiguió la medalla de plata en los 5.000 metros. La deportista ha conseguido así la cuarta presia para la República Checa en estos Juegos Olímpicos de Corea del Sur. La medalla de oro quedó en manos de la grandesa Esme Viser y el bronce fue para la rosa Natalia Boronín. El sábado se celebró la feria turística más importante de Praga en el Palacio de Vistavistia. La feria Holiday World tuvo una participación de más de 100 países, con un total de 402 stands y más de 3.000 personas que lo visitaron. Por parte de Latinoamérica estuvo presente en México y República Dominicana. Estos países presentaron algunos de sus bailes regionales. Mi nombre es José Luis Castillo Batista. Bueno, el traje representa lo que es una tradición dominicana de muchos años, mucho tiempo. Venimos haciendo lo que es el carnaval. Leandro Germán Hoy te vi diferente otra vez Más bonita viviendo con risas como en los momentos, como en los plases. Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Que en el amor me he rendido a sus pies Sí, el traje, por ejemplo, significa lo que es los tres colores de la bandera Eso nos identifica a nosotros dominicanos Banco de la bandera Algo ¿No?